Fiscal que no cumple es pasible a un proceso disciplinario y la sanción que corresponda. Tenemos bastante casos, hemos hecho inspecciones a nivel nacional, fruto de las cuales se ha ido incluso destituyendo a fiscales que no cumplían a cabalidad con los lineamientos que se daba y estos han sido reemplazados por los nuevos fiscales institucionalizados de la primera promoción de la Escuela de Fiscales del Estado. Pero las faltas disciplinarias están contenidas en el artículo 120 y 121 de la ley 260 y ante esto son procesados, sancionados con multas y en casos muy graves con la destitución.